¡Suscríbete! Bueno, negro canta, bueno, negro canta, bueno, negro canta por no llorar Y su canto se confunde con el murmullo del mar Y su canto se confunde con el murmullo del mar ¡Ah! Con el murmullo del mar ¡Ah! Con el murmullo del mar Tan cómulo de su canto enciende la cumbia negra santiara Los corazones y se sienten las besotellas Bueno, negro canta, bueno, negro canta, bueno, negro canta por no llorar Bueno, negro canta, bueno, negro canta, bueno, negro canta por no llorar Y su canto se confunde con el murmullo del mar Y su canto se confunde con el murmullo del mar ¡Ah! Con el murmullo del mar ¡Ah! Con el murmullo del mar Y desde San Luis Potosí Y desde San Luis Potosí Con el orgullo del mar Y su canto se confunde Con el orgullo del mar 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 Gracias por ver el video. Sonido de las estrellas.